La Música Nacional Y pues Patiño Quintana, una de las bandas de revelación del 2010, si me permiten el comentario, está presente por supuesto. Yo sé que muchos conocen a Daniel, que está aquí. Hola Daniel. ¿Todo bien? ¿Conocen a Andrés, que está por aquí? Hola. A las chicas, a Mariana y a Amanda, ¿cómo están? Hola, hola. Hola. Pero hay algunos chicos que no los conocen bien, entonces que digan quiénes son. No, 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 ustedes se quedan, para que sobre todo las chicas los vayan identificando. Yo soy Sebas. Gastón, pura vida. Esteban. Y yo sí. Ok. Ya todos saben quiénes son, y si no, pues averiguan ahí, buscan ahí en Facebook o en donde sea. Bueno, la pregunta casi que obligatoria, el día de hoy, ¿cómo sintieron el chivo? ¿Fue cortito, pero, no sé, bonito, como que una ocasión especial? Sí, bueno, cortito pero sustancioso. Yo creo que los ocho la pasamos demasiado bien en la tarima, o sea, nos divertimos demasiado, y la respuesta del público fue impecable. Estuvo buenísimo. Mucho joven, mucha gente así como menor de edad, que a veces no tiene oportunidad de ir como a los bares, eso es bueno, ¿cierto? Sí, claro. Dino, buenísimo que hayan aprovechado esta oportunidad, generalmente los grupos nacionales sí tienen razón, siempre casi, siempre tocamos en bares o en lugares donde no pueden accesar, y ahora, bueno, aprovechando el nuevo estadio, que hayan podido venir, buenísimo. Linda palabra, es accesar. Gracias. Felicito, hoy es, todavía no es domingo, pero, vale, vale, no hay problema. Sí, 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 ya casi, ya casi. Ok, cortito pero sustancioso, ¿cuántas canciones fueron? Fueron cinco, pero no fueron cinco enteras, hicimos como una mezcla de canciones, un arreglo especial, porque queríamos que se pudiera tocar la mayor cantidad de piezas, para que las personas que no nos conocieran tuvieran como una ventana más grande para ver qué diferentes tipos de piezas logramos nosotros. Exacto, perfecto. Ok, como les decía, o como decíamos, es un día histórico, digamos, dentro de unos años, ustedes van a decir, nosotros estuvimos en la inauguración del Estadio Nacional con Patiño Quintana, tocamos, ahora somos, qué sé yo, tenemos 30 años de carrera y estamos pegando en todo el planeta, que yo sé que así va a ser, pero, o sea, una opinión así, digamos decir, o sea, hoy es un día especial, pero en realidad no es, o sea, ¿qué dice el caballero? La verdad que es indescriptible lo que, por lo menos yo sentí estando bien en el escenario, un orgullo por estar inaugurando el Estadio Nacional, la verdad que no hay palabras, y no sé, yo creo que esto va a quedar para toda la vida, por lo menos, que pongan los mejores días. Díganos usted, vienen muchas cosas más para Patiño Quintana, de verdad, estamos relativamente arrancando año todavía, queda mucho, ¿hay algo que ya podamos contar, que esté ya en, que se pueda decir? Sí, ahora, bueno, obviamente habíamos estado esperando este día muchísimo, y a partir de hoy vamos a estar trabajando muy duro para celebrar nuestro cumpleaños número tres, que lo estaremos anunciando próximamente, entonces, para que estén todos atentos. Patiño Quintana, gracias a todos, y nosotros continuamos en otro prisma desde el Estadio Nacional, la famosa inauguración, para mí la inauguración es hoy, con mucho respeto se los digo, pero bueno, para los, no, eso es un paquetazo terrible, eso es una porquería, entonces, pero bueno, digamos que sí, seguimos en otro prisma, gracias. Hace un tiempo imaginábamos un mundo no lineal.